Que hoy sea un día de ilusión, con mil regalos por aquí Que brilleras contra el sol, y es que es alegre de vivir Que siempre se hace la luz, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar, este cantor Felicidades, felicidades Feliz cumple a Dios, en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha, toda la vida Venimos todos hasta aquí, para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor, y abrazar tu calor Recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón, en un cantor Felicidades, felicidades Que tengas dicha, toda la vida Felicidades Felicidades a la Virgen, por supuesto A la Virgencita, y a todos sus fieles Que nos acompañan el día de hoy A todos los que son partícipes Por ahí en la delegación También en la unión por ahí de comerciantes Aquí de los tianguistas Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias por haber confiado en nuestro trabajo Seguimos, seguimos con más música